Música Y hola que tal amigos de Parche Montero, como están? Amigos, en el día de hoy nos encontramos con estas dos hermosas GSX-S150 Queremos mostrarles a ustedes la diferencia que puede llegar a tener El hacerles unas modificaciones básicas a sus motos En comparación a una moto que está Ustedes si quieren darle una mayor salida, una mayor velocidad Saber más o menos cuánto es el costo que podría conllevar El hacer estas modificaciones a las motos Y ya ustedes deciden si valen o no valen la pena Entonces amigos, Alex les va a contar más sobre las modificaciones que tiene esta moto En comparación a esta, vamos a ello Bueno parceros, como pueden ver, esta hermosa GSX-S150 está modificada Pero solo el color Este color que ustedes ven, solo lo van a encontrar en esta moto Personalmente me parece que se ve muy bacana Adicional a eso, le modificaron el porta placa Y le pusieron un guardabarro acá debajo Son todas las modificaciones que tiene esta moto Sabemos que es un motor de 150 centímetros cúbicos Sabemos también que esta moto anda bastante Para ser una moto 150 es de las que más anda en su categoría ¿Listo? Bueno parceros, estamos con esta otra hermosa GSX-S150 Como les dije anteriormente, esta moto ya stock anda bastante Esta adicional tiene ciertas modificaciones Tiene Full System que es un Alfa, un Yoshimura Adicional tiene Bugia Iridium y tiene filtro KIN de alto flujo Como ustedes saben, este conjunto da mayor potencia a la moto Entonces vamos a ver si vale la pena Adicional a eso, también le quitaron el porta placa para disminuir peso El Full System aparte de darle mayor potencia Y pues un sonido particular, muy bacano Realmente ahí es donde se empieza a ver la ganancia de potencia en esta moto Entonces lo que vamos a hacer es Vamos a probar si realmente vale la pena o no vale la pena invertir Dependiendo el presupuesto de ustedes De 500 mil pesos a millón y medio de pesos Para ganar tal vez uno o dos caballos de fuerza Un poquito más de torque, un poquito más de fondo Entonces eso es lo que vamos a ver Vamos a hacer un 0 a 100 Vamos a ver cuánto se demora esta Versus cuánto se demora la stock Y vamos a hacer ya finalmente un versus de las dos A ver cómo se desempeñan en fondo Entonces pues vamos a ello ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Bueno amigos y con la prueba de 0 a 100 También en esta GSX-XS que está modificada Pudimos darnos cuenta que logra llegar mucho más rápido a los 100 En comparación a esta Bueno amigos y en el versus lo que pudimos percibir es que La moto sin modificaciones tiene mucha más salida El torque es mucho mayor en comparación a esta Pero en el fondo esta la logra alcanzar y la rebasa Lo cual le va a dar mucha más velocidad Bueno amigos déjenos en los comentarios si tienen alguna duda Si quieren ver más versus de entre motos originales y motos modificadas Si ustedes creen que vale la pena o no hacer estas modificaciones Déjenos ahí arribita si ustedes las prefieren modificadas o las prefieren originales Y pues nada amigos nos vemos en un próximo video Ya saben suscríbanse al canal Síganos en todas nuestras redes Y nada nos vemos en una próxima ocasión ¡Chao!